Mi nombre es Paul Santi, soy profesor de Ingeniería Geológica en la Colorado School of Mines y también soy el co-director de una asociación de investigaciones entre Mines y UNSA que se llama el Centro para Minería Sostenible. El centro fue creado hace un año y medio con aproximadamente 30 profesores de cada universidad y hemos publicado excelentes investigaciones que han tenido un impacto positivo en la ciencia y en la sociedad en las áreas de agua, minería, geología e investigación en general. Es un placer presentarles a nuestro presidente el doctor Paul Johnson, nuestra vicepresidente de investigaciones doctora Stephanie Tompkins y la gerente del Centro, economista Alicia Polo y la Borda.